Yo solamente quiero bailar a través de un paso de baile. Aparte de la danza, la música, que te caracteriza muy bien, también traes el olor. Por supuesto. Una cara de menonita en cada brazo. ¡Apártate! Para alejar este lunero también. Exactamente, todo se aleja del lunero. Ahí está bueno. Esta ropa nunca más sepa. Hay que ser de algodón, no de seda. Tu ropa es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la danza. Bueno, arrancamos con la cachaca. Bueno, la cachaca van a bailar todos. Acuérdate para acá. Ahí está. Pero no te peinaste, Luigi. ¿Qué te pasa? Estás de poquito de peinado. Esta es la onda erizo. Bueno, poneme la cachaca. Ahora estoy bien, ahora estoy bien, porque con la caipirinha que me tomé antes de venir. Es que también está bien, porque corrió el fin de semana, ganó estado físico. Ahí está. Sobresacto, sobredosis de Blondor. Ahí está. Está medio pelirrojo. Eusier, siente medio peluquero. ¿Sabes qué le voy a demandar al peluquero? Que sos la versión paraguaya de Gianluca Bachi. Ahí está. Exactamente. Muello. No tengo unos tatuos nomás. Después de la pandemia. Exacto. Así está bueno. No quepas. Algo más movido, sí. Algo más movido, eso. Lo que pasa es que ella me copia. ¿Qué? Este es el baile. El baile de las chicas que trabajan de lunes a viernes. En la cama adentro. Cuando salen los fines de semana. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta y no vuelven. Exacto. Vuelta. Bueno, pero. Quiero que manejan. Ustedes que tal están con la cachaca. Muy bien, va. Óptimo. Quiero que trajiste un video para todos nosotros. Si es un video, vieron que TikTok, quería contarles que TikTok limitó la cantidad de seguidores de cada usuario. ¿En serio? Ni porque era abismal la cantidad de gente que se suscribía a la aplicación. Pero yo tengo acá el video, tenemos un video. Vamos a ver el video. El video, ahí está. Ese es... ¡Eso! Te veo, Pinto. Ahí estamos. Para descontracturar el lunes. Mirá Casanova, 4 de la mañana. Se sentía muy bien, viste. La latita en mano. Hasta donde llegaba. Por favor, chicos, el tapabocas, el tapabocas, el tapabocas. Es un clásico. Tipo tapapapá. Vieron que está correctamente con el alcohol en la mano y el tapabocas. Ese es un buen, buen alcohol y como un chupador. Vos sabés que tiene la boda de Pinto, se mire. Ahí estoy, ahí estoy. Contaron, sí. Y un desamor, ¿vieron que el TikTok es desafío? Quiero que la gente le grabe a sus amigos, a sus novios, novia. ¿Sabes eso? Bailando y envían al WhatsApp de Vive la Tarde, ¿verdad? Dele. Ahí está. No, pero este estilo musical. Este estilo musical. Te muestran todos los lunes. Vos, Domingo, estás chupando y ya le grabás ahí a tu amigo. Entonces, el lunes, nos viralizamos todas las heridas. Vamos a tomar como que es un buen regalo para hacerle parte del programa. Tener un regalo o el día de la amistad, ya que estamos en el mes. Exactamente. Vieron que la gente quiere salir de la tele, quieren así divertirse. Así es que es videíto. Es videíto, ok. Entendé. El delgarito con Rubén Rodríguez y compañía le grabaste a Rubén. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la cocina? Cuando ves que tu amigo está medio así, le está dando un guiado. Yo me voy a filmar sola, chicos. Y cuando está con la rubia, no me lo le graban. No vale selfie, selfie no vale. No, te voy a ponerlo aquí tipo con un tribo. Esa, yo lo quiero, bebé. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Me contaron que hoy tenemos un desafío. Ajá. Ahora vamos a pasar. Ahí está el desafío. Estamos viendo. Rompetos con todo el lunes. Bueno, pero para, escuchame una cosa. Ya fue tu material. ¿Eh? Ese es el desafío que nosotros lanzamos para la gente. Para la gente, claro. ¿Cómo es lo que es? La gente nos tiene que enviar video bailando este estilo musical. Claro, sí. En fin de semana. Y arrancamos con el rompe lunero. O sea, aclaramos entonces. Vos llegué a tu socio. Así, medio como está el cuate acá. Te alegraba y lo pasaba directamente. Claro. Ay, yo del fin de semana, entonces vos envías durante toda la semana y el otro lunes lo pasaba. Yo me encanta. Quiero recordar que seguimos buscando al Brad Pitt, por favor. Seguimos buscando al Brad Pitt, ¿eh? Ojo, seguimos buscando al Brad Pitt. Me contactaron, si quieres. Yo solamente quiero bailar.